Noticias de Venezuela, estos son los titulares. Expertos dicen que Joe Biden cambiará la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Venezuela, conejillo de indias en materia electoral en la región. Diputados aseguran que indultos otorgados por Nicolás son un circo. Juristas y funcionarios electorales piden postergar las elecciones parlamentarias en Venezuela. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Sanciones multilaterales, más diálogo con potencias regionales, acercamiento a Cuba, beneficio del TPS para los venezolanos. La política de Estados Unidos hacia Venezuela cambiará si el demócrata Joe Biden desaloja al republicano Donald Trump de la Casa Blanca en noviembre, señalaron expertos. Tanto Biden como Trump apoyan una transición democrática en Venezuela a través de elecciones libres y justas que permita reconstruir la economía de la antigua potencia petrolera en caída libre desde la llegada al poder de Nicolás en el año 2013. Pero hay diferencias en cómo propiciar esos cambios, indicaron analistas consultados por Latin American Advisor, una publicación del Centro de Reflexión Diálogo Interamericano con sede en Washington. Biden rechaza el enfoque fallido de la administración Trump de sanciones unilaterales en lugar de un enfoque de política multilateral integral para Venezuela. Así lo dijo Juan González, que fungió como subsecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental del gobierno de Barack Obama. Esto es una distinción importante, afirmó Laura Carson, especialista del Centro de Investigación Económica y Política, porque podría llevar a una revisión de las sanciones actuales. Carson también sostuvo que con un ejecutivo demócrata, Estados Unidos tendría mayor disposición a negociar para resolver las crisis venezolanas. Aunque Biden se ha mostrado escéptico del diálogo como presidente, también se vería obligado a escuchar los llamados al diálogo y al involucramiento de la ONU, que apoyan potencias regionales como México y Argentina, señalaron. Biden ya dijo que concederá el estatus de protección temporal TPS a los venezolanos afectados por la crisis humanitaria provocada por el gobierno socialista en Venezuela. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el 2019 calificarían unas 200.000 personas. El gobierno de Trump ha sido reacio a extender a los venezolanos el TPS creado en los años 90 para permitir residir legalmente a extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política no puedan regresar de forma segura a sus respectivos países. El director para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Joe Ramsey, cree que ha habido cierta esquizofrenia en el manejo de la administración de Trump para Venezuela. De Brasil a México, pasando por Colombia, el debate en torno a Venezuela no ha sido ajeno a las campañas electorales en América Latina. Pero este año, el fantasma de que el socialismo a la venezolana se instale en Estados Unidos, ha llegado de la mano del presidente y candidato republicano Donald Trump. En medio de una contienda en la que Trump busca marcar una diferencia entre las dos visiones que aspiran a gobernar la primera potencia mundial, el retrato del país petrolero casi en ruinas tras más de dos décadas de un modelo que se denomina socialista, busca hacer carrera entre un electorado más preocupado por la crisis económica interna y la pérdida de empleos a raíz de la pandemia. En ese sentido, el analista apuntó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alzó la bandera de Venezuela como un argumento narrativo duro durante su campaña, especialmente en contraposición con figuras como los ex gobernantes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, muy cercanos al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. No obstante, advirtió que los efectos que este tipo de mensajes pueden tener en la diáspora de Venezuela, especialmente en naciones como Colombia, que ha recibido el mayor número de migrantes procedentes del país vecino y donde se han dado casos de xenofobia contra la comunidad venezolana, al igual que en otros lugares. Diputados de la Asamblea Nacional rechazaron los indultos otorgados por el gobernante Nicolás, pues afirmaron que no son delincuentes y esta acción forma parte de un circo electoral en referencia a los comicios previstos para diciembre. A través de sus cuentas en Twitter, varios de los parlamentarios beneficiados respondieron a esta medida tomada por el oficialismo, supuestamente en medio de un proceso de diálogo con factores de la oposición venezolana. La diputada Mariela Magallanes de la Causa R por el Estado de Aragua, quien se encuentra desterrada en Italia desde 2019, respondió que Nicolás no es presidente ni en Venezuela y Estado de Derecho. Por tanto, su supuesto indulto no tiene ningún valor. Nuestra lucha es por la libertad para dejar de ser rehenes. A pesar de ello, la parlamentaria haragüeña dijo que se celebrará por aquellas personas que podrán reencontrarse con sus familiares tras estar detenidos sin justificación. A bogo, porque todos los que hoy son prisioneros salgan de su injusto cautiverio. Eso no legitima al gobierno socialista porque los detenidos nunca cometieron delito. Otro de los diputados que se pronunció fue Freddy Superlano, de Voluntad Popular, por el Estado de Marinas, quien se acercó hasta las puertas del Sevin Helicoide para acompañar la liberación de varios presos. El parlamentario dijo que a ningún diputado de los que están aquí y figuran en la lista, fue contactado para decirles que participen en un proceso electoral. No existe la posibilidad de que nos vayamos a presentar en un proceso electoral. Son 26 diputados que fueron indultados por órdenes de Nicolás. Ellos fueron... Freddy Guevara, Mariela Magallares, Freddy Superlano, Américo de Gracia, Carlos Lozano, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Luis Estefanelli, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Rafael Guzmán, Franco Casella, Juan Pablo García, Winston Flores, José Simón Calzadilla, Henry Ramos Ayub, Edgar Zambrano, Luis Florido, Juan Pablo Guanipa, Gilbert Caro, Ismael León, Renzo Prieto y Tony Geara. Todos estos diputados tenían su inmunidad allanada por órdenes de la Constituyente, tras ser vinculados con supuestos hechos delictivos, como el caso de Freddy Guevara, quien fue el primer perseguido bajo esta figura y actualmente refugiado en la Embajada de Chile, en Caracas, donde se encontraban relacionados con los sucesos del 30 de abril de 2019, acusados por los mismos siete delitos. El nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CDE, electo por el Tribunal Supremo de Justicia, prescindiendo del Parlamento, en un pacto del chavismo con sectores minoritarios de la oposición, acelera su trabajo para organizar unos comicios legislativos a la medida de Nicolás. El reglamento electoral está siendo objeto de importantes modificaciones desconocidas por la mayoría del país ante un panorama electoral que tiene sobre sí la sombra de la abstención y el desinterés. Los votantes a los comicios parlamentarios del próximo diciembre elegirán un hemiciclo de 277 diputados, 110 más de los 167 tradicionales. 48 diputados nacionales serán electos aplicando un cociente electoral de los votos regionales que plantean una elección de segundo grado. La selección de los diputados indígenas se está gestando bajo asambleas comunitarias, con voto a mano alzada y presencia oficial, prescindiendo del sufragio universal. Ninguna de las disposiciones del nuevo CNE se ha ventilado o debatido públicamente. Nada se sabe en torno a las gestiones sobre las máquinas de software, de escrutinio, transmisión y totalización que se utilizarán en las elecciones. Se necesitan al menos 15.000 máquinas adicionales de votación. La campaña electoral tendrá una muy breve duración. Un grupo de directivos del Consejo Nacional Electoral, juristas, políticos y expertos presentaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo solicitando la nulidad de la convocatoria del próximo 6 de diciembre. ¡Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario! ¡Hasta una próxima emisión!